Así es, hola, ¿qué tal Vanessa? En efecto se aproxima la tormenta invernal y una de las zonas más afectadas es aquí en el norte de Texas. Me encuentro en Dallas, donde a partir de mañana se esperan nublados, baja presión, lluvia, que posteriormente la transición conforme pasen las horas será lluvia helada. En algunas partes se espera también nieve, la conocida guanieve, hará mucho frío, va a haber temperaturas congelantes, porque en efecto estaremos en el punto de la congelación, pero nada que ver, nada que ver con la tormenta invernal que sacudió a todos, nos sorprendió el año pasado y causó mucho caos. Las autoridades dicen que están preparadas con albergues, ya algunas personas vimos desde hoy comprando también algunos víveres. La gran pregunta sigue siendo la red eléctrica, que el año pasado colapsó con los caóticos apagones. Hoy el gobernador del estado, Greg Abbott, dio conferencia de prensa con las autoridades de ERCOT y aseguran que esto no va a suceder de nueva cuenta, que están preparados para que lo que pudiera pasar. Asegura que no puede garantizar que no haya apagones, pero habrá los menos efectos negativos posibles. Por supuesto, el Metroplex, la zona de Dallas, está preparado. Se contempla que jueves y viernes no habrá clases y hay alertas por todos lados, principalmente en lo que es aeropuertos, en las autopistas que tú sabes bien, con el famoso hielo negro, se pueden convertir las autopistas muy peligrosas. Yo regreso contigo.